Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva clase de estudios sociales. Nuestro tema del día de hoy son diferentes escuelas. ¿Dónde está la mía? Las escuelas se construyen dependiendo del lugar, el clima, el número de alumnos. ¿Sabes que nuestro país es muy diverso? Hay montañas, mares, selvas, lugares donde hace mucho frío o mucho calor. Grandes ciudades y pequeñas poblaciones llamadas pueblos y caseríos. En cada uno de estos lugares las escuelas tienen construcciones distintas. Yo estudié en una pequeña escuela del campo rodeado de fincas y sembríos. Me era muy fácil llegar pues mi escuela estaba junto a la iglesia y al frente el único parque del pueblo. Lo que yo les estoy dando aquí son indicaciones para llegar a una escuela. A estas indicaciones se le conoce como puntos de referencia. Es importante que recorras las calles cercanas a tus escuelas de referencia porque te permitirán llegar con facilidad. El punto de referencia es un sitio conocido por ti y que te ayuda a ubicarte y llegar con facilidad a tu casa, a la escuela o a otro sitio. Pero como no podemos ir a la escuela, quiero que hagas un pequeño video mostrando tu espacio de estudio. Ahí en ese espacio donde tú te sientas a hacer tus actividades, ese espacio quiero que lo acomodes muy bonito y me grabas un video enseñándome que no más tienes. Y vamos a realizar esta pequeña actividad. Este es un croquis o un mapa que nos va a ayudar a llegar a la escuela. Pero nosotros estamos en la estación de bus aquí y queremos llegar hasta la escuela. ¿Qué puntos de referencia ustedes ven cerca de la escuela para decirle a alguien que nos ayude a llegar? Aquí tenemos un parque, acá hay otro parque, aquí hay un lugar de oficinas, unas casas, un mercado, tenemos una plaza, un estadio, tenemos una terminal, aquí tenemos un monumento. Entonces, con todas estas indicaciones, ¿cómo tú darías los puntos de referencia para llegar hacia esta escuela? Bueno, esta ha sido nuestra actividad del día de hoy. Como lastimosamente no podemos estar en nuestra escuela, nos vamos a imaginar cómo llegar a la escuela y también a realizar nuestro espacio muy bonito para poderlo grabar y enviar. Nos vemos en una próxima clase de estudios sociales. Los quiero mucho y les mando un beso enorme. Bye.